Ya rompí todas sus fotos Y la borré de mi agenda Y el hacerlo me ha costado Más de lo esperado Intentando no quererla ¿Y por qué me hace daño Pensar que regresa? Debo echar al olvido Los felices que fuimos Pa' que ya no me duela Debo hacerme a la idea Que esta historia terminó Acostumbrarme a despertarme Sin oír su dulce voz No visitar los lugares Donde cada tarde Ilusionado yo le hablaba De mi amor Y sacar de mi mente Los recuerdos que dijo Aunque sea un imposible Convencer al corazón Que necesita superarla Aunque dudo que lo haga Pues es igual de surdo Y necio como yo Que ironía Que ironía Ayer la quise Por montones Y hoy no quiero Ni acordarme De su nombre Y aunque te extrañe Es mejor así Y este es el sexto nivel Vija Dividirte Norte y Norte ¿Y por qué me hace daño Pensar Que regresa Debo echar al olvido Los felices que fuimos Pa' que ya no me duela Debo hacerme a la idea Que esta historia terminó Acostumbrarme A despertarme Sin oír su dulce voz No visitar los lugares Donde cada tarde Ilusionado yo le hablaba De mi amor Y sacar de mi mente Los recuerdos que dijo Aunque sea un imposible Convencer al corazón Que necesita superarla Aunque dudo que lo haga Pues es igual de sordo Y necio como yo Que ironía Ayer la quise Por montones Y hoy no quiero Ni acordarme De su nombre No hay O bien No hay Esto es 13 También se waiver